Por lo menos esta vez estoy cerca de entender No alcanzaba con tener razón, si no lo usaba Una sola es la verdad, no se puede negociar Y muy rara vez pide perdón, no es que lo sienta Pero te escucho y no decís ¿Qué pasó? ¿Y por qué? No lo puedo detener Como vos, ya sabes, no fue fácil apostar al amor Lo de siempre ya sabes, el récord para después Volver a dejar mi corazón entre tus manos Por tu forma de mirar, presiento que intentarás Estrellarlo contra la pared, o abandonarlo Pero te escucho y no decís ¿Qué pasó? ¿Y por qué? No lo puedo detener Como vos, ya sabes, lo difícil fue apostar al amor Cuando siento que todo va a caer Hay algo para aprender Solo acepto el reto y te espero de pie ¿Para qué vamos a hablar? No quiero volver atrás Quedaré mirando alrededor Solo esperando Solo esperando Solo esperando Pero te escucho y no decís Sé 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 ¿Qué pasó? ¿Y por qué? No lo puedo detener Como vos, ya sabes, no fue fácil apostar al amor No lo ves, no lo puedo detener Como vos, ya sabes, no fue difícil apostar al amor Por lo menos esta vez Como y so山'o Franca Horro andas Como vos, ya sabes, no fue fácil apostar al amor En anything Todas estas me van a amar Todas estas me van a amar 》